Gente que nos veden de toa Asturias, la charanga de Babel vos dedica esta canción tan prestosa. A les turutes, María Cotiello, Lauren y la Fidalgo. Vamos para allá, venga. ¡Ahí voy! ¡Satokan, Satokan, Satokan, te quiero! Un paisano de verdad que me tiene enamorado, culo escopetero. ¡Otra! ¡Venga, otra estrofa! ¡Satokan, Satokan, Satokan, te quiero! Lauren, quítate pa' allá, que tú no un vales paná, porque ya es muy feo. ¡Ya! ¡Gracias! ¡Pres todos, eh! ¡Más de lo que tenemos, señor!